Ahorita con el beneficio de las estufas ecológicas, pues estamos ahorrando más un poco de leña. De antes solo teníamos piedras acá juntadas. Es un peligro para los niños, pero ahorita hasta bonito se ve acá porque no hay uno para los niños. Nos hemos cocinado tortillas, mis tamales. Bonito se fríen los huevos. Juntos saldremos adelante.